Tu eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas, tienes derecho a existir. Más amor por ti, amor por ti, ves con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una lesión. Más amor por ti, ves con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una lesión. Más amor por ti, ves con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una lesión. Más amor por ti, ves con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una lesión. Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí, te estoy queriendo tanto que soy muy feliz. La tierra de mis amores, es dulzura llena de amor, es dulzura llena de amor.